Bic, Bic, la foto, Bic, 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 la foto, Bic, 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 la foto, Bic, 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 la foto, Bic, Bic, la foto, Bic, Bic, so, Bic, so, Bic. ¡Gran estrés, señor de luz! ¡Acércate a mí! Quiero devorarte lento y suavecito Acércate a mí, sobre tus piernas sepas bien En la biblioteca no podrás caparte papi Papi, acércate a mí, regálame un besito, quiero devorarte lento y suavecito, acércate a mí, soy juguera salvaje, en la risoteca no podrás escamparte papi. Hasta abajo va, vamos a pentejar, llegó tu mami, que sabe lo que quiere, con sabor y candela, toda la nena, rubia, morena, la noche ya me quiere, tiene mamaya dura, todos los caras duras, con el mejor carote, estamos a randear, con el torta y el sexy, pa' que derrarte, llevo el auto, voy a decir la cola, menea, 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 acércate a mí, regálame un besito. Quiero devorarte lento y suavecito, acércate a mí, soy juguera salvaje, en la risoteca no podrás escamparte papi. Acércate a mí Acércate a mí, regálame un besito, devorarte suavecito, regálame salvaje, en la risoteca no podrás escamparte papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!